¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Dí aéqueros amigos! ¡Todos de vacaciones! No hay fútbol, bueno, algún suspendido, otro, pero no hay fútbol regular y fefi. Pero las Juegas de la Semana no paran, así que Juegas de la Semana número 84 para ustedes. Con el oficio de Cial, PENSO y tu ventana deportiva, PENSO Cial, como siempre, todas las semanas acá con nosotros, trayendo las 10 mejores jugadas. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Chau!